La creencia de que un bares traería la suerte se hizo viral en redes sociales en el puerto petrolero y al parecer sí lo hizo, pues cayó el chance con el número que el pescador tenía en su cuerpo. El rumor creció entre los habitantes de la ciudad después de que un pescador atrapara en sus redes un bares rayado que traería el número 9107 en su cola. Los afortunados que echaron a suerte dicho número pueden revisar sus tirillas, pues el sorteo del premio mayor de la lotería de Santander, el curioso pescador de la suerte tuvo razón. Hasta ahora el número ha sido bloqueado debido a que muchos ciudadanos han jugado su suerte con la cola del bagre, que a muchos le apostaron esperanza de este número ganador.